Música Extremen la prudencia y tengan cuidado porque el mercado a corto plazo puede jugarles una mala pasada. José Luis Martínez Campuzano, estratega de CITIN España, considera que la volatilidad, esa palabra casi olvidada en 2013, ha vuelto. Por ello, y a pesar de reconocer que no hay alternativas evidentes a la renta variable, recomienda no bajar la guardia. Afirma este experto que la alternativa ya no es más rentabilidad o menos, la cuestión básica es preservar el capital. Desde el inicio de los tiempos, afirma este experto, rentabilidades más altas han sido sinónimos de riesgos más elevados, lo que en nuestro caso se reduce a una palabra, volatilidad. A pesar de que los analistas coinciden en que 2014 será positivo para las bolsas, se pregunta José Luis Martínez Campuzano qué pasaría si viéramos una corrección del 5 o 10% y se responde absolutamente nada, pues seguiría respetando la tendencia alcista de los últimos dos años. La cuestión clave entonces para este experto, si están dispuestos a soportarlo, seguro que sí, por lo que tengan paciencia. La cuestión clave entonces para este experto, si están dispuestos a soportarlo, seguro que sí, por lo que tengan paciencia. Gracias. 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 Gracias.